Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaúrame, Señor, y Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor, manda la ayuda. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia Por el cielo de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia Cámbiame Señor Manda la lluvia Necesitamos más Y más de ti Manda la lluvia Por el cielo de tu amor Si yo quiero más Y más De ti Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh Increíble, invencible Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Ve, ve, ve tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Todo en mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre, por siempre Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya 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 Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Aleluya. 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 Tú eres el motivo de nuestra adoración. Tú eres mi pasión. Te amo Dios. Te amo Rey. Te amo Dios. Te amo Dios. Te amo Dios. Y cómo podré yo pagar tan grande amor. Quiero dar mi vida a aquel que me amó. Quedirme en adoración. Cristo a ti derramar mi corazón. Mi Jesús. Mi amor, mi canción y pasión. Vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús. Dile. Quiero postrarte a tus pies. Quiero besarlos, Jesús. Palabras de amor. Palabras de amor festal. O aquel que a su vida entregó. Y cómo podré yo pagar tan grande amor. 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 Gloria a ti oh rey, gloria a ti oh dios, gloria a ti oh dios Eres digno rey, eres digno dios, digno de alabar, digno de bendecido dios Digno, 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 digno de bendecido A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a donarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré, a Dios Y aquí permaneceré, a la 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 Lo entrego a ti, me rido a tus pies Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Abatido, solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo, tocar el borde de su manto Si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar sus manos Libre sería, yo sé Si tan solo, tocar el borde de su manto Si tan solo, pudiera acercarme a Él Libre sería, yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Levanta tus manos Levanta tus manos a Dios Si tan solo, pudiera ver su rostro Si tan solo, pudiera tocar tus manos Si tan solo, pudiera tocar tus manos Para ser un maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya a Dios Dilo conmigo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos a Dios Levanta tus manos a Dios Levanta tus manos a Dios O sea Levanta tus manos a Dios Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí a tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí a tus pies Mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero quedarme aquí a tus pies Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Mi Padre amoroso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que venció en el madero Jesús 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 Nombre sobre todo Nombre Jesús 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 Jesús, en tu nombre me levantaré Jesús, las cadenas flotas son Jesús, yo no soy el solo hombre Jesús, yo no soy el solo hombre Jesús, tú eres santo, tú eres digno Jesús, nadie como tú Jesús Jesús, nombre sobre todo el nombre Jesús Solo quiero ver tu rostro y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande, poderoso Y Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Tienes toda mi atención En el mandero Jesús Jesús Mi confianza pues que está en ti Jesús Crea que no me fallarás Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo en ti, Señor, cuando pase por aguas, conmigo estarás, aunque llame por fuego, no me quemaré, Tú eres Señor, mi Dios, y no temeré, Tú eres Señor, mi Dios, no me guardarás, cuando pase por aguas, conmigo estarás, aunque ande por fuego, no me quemaré, Tú eres Señor, mi Dios, y no temeré, Tú eres Señor, mi Dios, todo nuevo harás, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo, 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 Lo viejo pasó, todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo es renovado en ti Tu sangre borra toda la maldad Tu sacrificio nos redime una vez más Y nos acerca a tu gracia más Tu borras toda la iniquidad No hay imposible Tú eres el Dios de lo imposible Lo haces nuevo Nada es difícil para ti Señor Todo lo haces nuevo Cuando decían que ya no podríamos Tú dijiste que sí Lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo 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 ¡Ahora sí, México! ¡Un grito de jubilo! ¡Oh! ¡Sí, Señor! ¡Vamos! Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí Las salvaciones de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¿Cuánto dicen amén? ¡Dice! Más tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Más tú, Jehová Eres escuro Alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza Y el que levanta mi cabeza Al que lo crea Levante su mejor grito ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, Señor! Yo lo veo ¡Oh! ¡Oh! Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil que pusieran un sitio contra mí Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea su bendición Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza, sí señor Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria Y el que levanta mi cabeza, Jehová, Jehová, Jehová Y el que levanta mi cabeza, Jehová, Jehová, Jehová Sí señor, tú eres, Jehová, Jehová, Jehová Mi escudo, mi fuerza, Jehová, Jehová Aleluya 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 Aleluya